El asedio al estratega Yo creo que me voy a convertir ya en mago blanco Ya estoy a punto Aunque salga rosa Yo sigo siendo gris Tú no eres mago Y armas catastróficas para proteger a la humanidad El ejército de Crota se concentra cerca de uno de los búnkeres escondidos del estratega No podemos permitir que la colmena destruya a Rasputín Por lo que es peor Que logre controlarlo Ahí el Rasputín Visto, rusos Bajo la costa olvidada Hay una entrada secreta para acceder al búnker del estratega Evita que la colmena llegue hasta Rasputín Venga, evítalo Piñón, piñón Rebujo, rebujo Ahí va, por aquí no es No Rasputín permanece en silencio Pero está luchando para protegernos No podemos dejar que la colmena supere las defensas del estratega Con los discípulos de Crota Invadirán la tierra Claro, claro Pero sí que está lejos Tampoco está retirado Tira Tira Ah, vale, es aquí ya Ah, bueno Espera, que hay un capitán de estos blanduchos por aquí Que te pires Ah, por aquí abajo va a ser Uy, qué guay Es la profunda oscuridad, ¿no? Pues la oscuridad toca No, aquí hay tres bichos curiosos ¿O ya no? No, ya no Se han asustado Esa música Rasputín está en apuros Vamos a ver a Rasputín Métete tú primero, pues si acaso Vale Nunca le he visto dar la bienvenida a nadie Busca la sala de control Claro No es que hay Han hecho putadas los de Europa y tal No dejes que lleguen hasta Rasputín Capullo No, ya no Ven, ahora los tiros van a por mí Hola A ver, yo puedo entender Que tu ataque cuerpo a cuerpo Le dé solo a uno Porque bueno ¿Qué les haces? Un empujón o algo así, ¿no? Puñetazo Vale, lo puedo entender Pero yo que les hago una onda Así Expansiva o algo raro Que solo le dé a uno Eso no tiene sentido Nada A uno también Buah, nos está abriendo todo Sí A ver si Al final va a ser un amigo, ya verás Te encuentra a los controles Comprueba que la colmena No haya destruido a Rasputín Se supone que son estos Algo va mal Eso es que es Windows Se ha colgado Hola Qué bien Omnigul Hazla callar Vale Qué jodía Y se esconde Y no se puede acceder Vale, vale, vale Vale Joder Venga, ya ahora vuelves Qué capulla Anda que va a venir Yo estoy Corre escuro Ahí está Madre mía Qué fue yo Sí Quita por las brujas Bueno, no nos ponen música clásica Es muy considerado Oye, tienen un gusto clásico así Aceptable Nada Que no abren las puertas La jodía ¡Hala! Sí, claro ¿Y qué más? Claro Normal Yo lo quemo un poco Y ya está No doy más No doy más A la Ya está Es que A ver Eso sí Y la luna también, ¿no? No doy más No doy más ¡Venga! Ah, bueno, munición especial ya tengo a toque. Yo creo que me voy a quedar aquí en Toril, eh. ¡Ja, ja! ¡Hala, qué locura! Ahora viene el señorito. ¿Es grande? Sí. Ahí va, mira, está allí. Ah, no, es otra. No, pero eso es bruja. Sí, 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 sí. Pensaba que era la Omnibull. Estas duran menos. Me dará tiempo. Sí. Venga, en toda la cara. ¿Quieres otro? Pues otro. ¿Qué quiere otro? No, no. Es que me ha esquivado un cohete. Ahora sí. Ahora sí he morido. No había visto estos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Veta? Pero... Pero y la... Se ve que se reencarnaba en los dichos estos. Ah, no. Bien hecho, guardián. Sí. Rasputín está a salvo. Aunque el ejército de Crota es más fuerte de lo que pensaba. No hay tiempo que perder. Debemos evitar que despierten el alma de Crota. Espera, pero que sí. Pero que está ya. Sí, sí. ¿Que eso es todo? Pues nada. Buen trabajo. Pues qué cortitas. Bueno, ten en cuenta que estamos en las dos primeras. Ah, bueno. Supongo que la última será más jodida. Ahí ya jugando. Y yo creo que ya no hay nada más por ahí interesante. Para coger. Ay, más defensa. Más defensa. Pues nada. Espero que os haya gustado esta misión. Nos vemos en la próxima. Y ya sabéis. Dejad comentarios. Y... Pues eso. A ver qué os ha parecido y tal. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.